Entonces, hoy en día, si te pregunto por tu relación con Dios, ¿dónde estáis? Voy a sacar un EP en marzo, y lleva por nombre, Y si se abren los cielos. Y el primer track es un intro, se llama Y si se abren los cielos. Me encanta. Porque es como, hay algo que me gusta mucho del rap, que hay canciones de rap, que son como canciones de rap normales, que es un coro, un verso, pero hay canciones de rap donde los artistas agarran y se lanzan tres minutos de... O sea, no repiten nunca nada, no hay un coro, no hay una forma, solamente como... Pura barra rap, sin pop, escondido. Exacto. Y entonces, siempre había hecho que quería hacer una canción así, que no tenga coro ni nada, que fuese simplemente barras, 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 barras. Y aquí lo hice. Hay una parte que dice, quizás no siga rezando, pero aún no pierdo la fe. Ok. Ya no, o sea, ya no todas las noches necesariamente como que me arrodille, digo, Dios, este, 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 gracias por esto. Pero es una sensación constante de sintonía. Ok. Es como que hay una señal que va bien y va bien y está en constante comunicación. O sea, tú sientes que sigues en comunicación y relación con Dios, aunque quizás no le hables mucho. No en este formato. No en este formato. Pero como que en cada momento, o sea, yo puedo estar aquí, por ejemplo, contigo, y decir, y sentir, gracias a Dios esto está pasando. Qué bueno. Y sentir como esa gratitud de, guau, me voy a ir aquí con calma, con paz, con tranquilidad. Qué maravilla. Gracias a Dios que esto está pasando. Yo también lo... Tú también lo sientes. Lo siento y lo pienso. Por ejemplo, ¿tú cómo lo sientes? Te lo quiero preguntar a ti porque al ver tú, 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 la manera, o sea, como tú interpretas Dios y tu relación con Él y tal, me gustaría ver cómo tú lo ves. Sí, para mí la existencia de Dios, lo he hecho en algún otro episodio, o sea, no viene de un proceso intelectual o racional, eso es posterior. Ok. O sea, hay una suerte de convicción, como la que tú tienes, en base a experiencia de decir, Dios existe. Claro. Pero no tengo dudas. Ahora, ¿qué tipo de Dios es? ¿Cómo es? Total, eso es un proceso... Es un hombre blanco con barba... Posterior mío de identificar que no es eso, evidentemente. Claro. De llegar a, sí, a explorar una parte más quizás intelectual o racional, que es lo que yo hice más tarde. Quizás en mi adolescencia nunca tuve dudas de, nunca dije, soy ateo en ningún caso, pero sí que dije, la fe de mis padres no sé si funciona. Ok. O no sé si es correcta. Sí. Y ahí fue un proceso mío de decir, o sea, a nivel lógico, tiene sentido, o sea, ¿por qué este Dios y no otro? ¿Te planteaste...? Claro, sí, muchísimo. A ver, ¿por ejemplo? No, pues mis padres son cristianos. Claro. Y además son cristianos dentro de una minoría cristiana, y yo recuerdo ver a otros cristianos de otros grupos. ¿Cuál es la subdivisión? Sí, mis padres serían protestantes, y yo recuerdo ver a católicos y decir, pero, ¿por qué uno y no otro? Y recuerdo ver a musulmanes y decir, pero... Porque uno y no otro. Ellos parecen estar también bastante seguros de su religión, porque la vuestra y no la nuestra. Sí. Todo el mundo siempre está muy seguro de su religión. Claro, claro. Y ahí, bueno, ahí sí que hay un viaje mío un poquito más intelectual, pero nunca tuve dudas, quizás un poco como tú, de decir, o sea, Dios es cierto. O sea, clear. Ahora, ¿qué tipo de Dios es? ¿Cómo es? ¿Cómo se relaciona con nosotros? Claro. Y eso después, intelectualmente, o de manera más racional, sí que llega a la convicción de que creo que es... Sí, Jesús de Nazaret es la figura que me desencalla el dilema. Exacto, que desbloquea la respuesta. Sí, sí. ¿Sí llega hasta ahí? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo? Porque creo que hay algo en la figura de Jesús que trasciende a lo humano. Es como completamente humano. Claro. Pero también completamente divino. Claro. Y hay algo que ahí trasciende y es como que... Eso no fue el concilio de Nicéa, algo así. En Nicéa y Cacedonia hablan de eso, sí, sí. Y ahí sí hay una idea de que hay cosas que trascienden. Y a mí me conecta, ¿no? O sea, creo que ese hombre, de alguna manera que no logro entender, es Dios en carne y hueso y sus palabras son verdad. Claro. Ergo, aquí hay un sistema de creencias que es el cristianismo que casa mejor con lo que Jesús dice que quizás otras variantes. Claro. No niego en ningún caso la experiencia espiritual en el resto de... Pero sí que creo que ahí hay algo más completo, más compacto, más real. ¿Qué dirías? Tú sabes que yo luché como... Yo vengo de Venezuela, aparte de ser un país muy católico, yo estudio en un colegio católico. Es muy común en Latinoamérica estudiar en un colegio católico si estudias en un colegio privado. Vale. O... Sí, más que nada católico. Más que nada católico, porque Sudamérica es como muy católico. Y Venezuela, muy, muy católico.